Amigos de San Juan TV y de María Visión, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy, como pueden ver, estamos tomados de la mano y no sé si ustedes pudieran darse cuenta más o menos cuál es la cápsula que nos toca, el tema que nos toca en la cápsula de este mes. Bueno, pues algo muy hermoso que se llama La Unión y vamos a hablar sobre La Unión. Y les he pedido a los abuelos y a las hermanas, muchos de ellos, la mayoría de ellos ya no pueden caminar. Ellos saben que si no les damos la mano uno al otro, no podemos caminar, nos caeríamos, nos tambalearíamos. Bueno, pues esa es La Unión. La Unión que Dios quiere que vivamos es que nos demos la mano unos a otros, de que nos sostengamos en la vida unos con otros, de que aceptemos unos a otros como son, con sus maneras de ver la vida, con sus diferentes caracteres, con todo lo que ellos son. Entonces, bueno, queremos que los abuelos desenseñen y nos enseñen, aún con sus fragilidades, de que muchos de ellos tienen que andar con su bastón, tienen que ir de la mano porque algunos no ven, algunos no pueden caminar. Queremos preguntarles a ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Imagínense bien, agárrense fuerte de las manos. ¿Qué pasaría, maestro, si la madre Rosa lo suelta de donde usted está? Le pambaleo y voy a dar al suelo. ¿Qué necesita para no caerse? Estar sostenido de algo. Estar sostenido de algo. Juanita, si te deja la madre Angelita sola de donde tú estás y te dice ahí te quedas, ¿qué va a pasar contigo? ¿Me caigo? ¿Te caes? Entonces, ¿qué necesitas? Una mano, unas manos que me sostengan. ¿Unas manos que me sostengan? Para luego no caerme. Para no caernos. Carmelita, usted que está malita de sus piernas, se le digo, vaya usted sola por allá, ¿qué va a pasar? Pues me caigo. ¿No? Necesito que alguien vaya a me acompañe. Necesitamos siempre en la vida caminar unidos. No podemos ir solos por la vida porque podemos caernos, podemos tambalearnos. Y entonces, ¿verdad? Es cuando viene la falla, cuando viene la desesperación, cuando viene la depresión. Se empieza a cantar, ¿sí? Entonces, vamos a cantar, vamos todos a levantar las manos y enseñarles a todos que si estamos sostenidos, vamos a poder cantar. Vamos a ver. En la mano, sus yo voy. Fíjense bien, queridos amigos, lo hemos visto en la vida de los ancianos. Si ellos saben, ellos, que si están tomados de la mano, si estamos unidos, si hay alguien que les dé la mano, entonces ellos podrán caminar firmes, podrán caminar seguros, podrán caminar contentos. Pero muchas veces, cuando los dejamos solos, no abandonados, pero cuando tenemos tantas actividades que hacer en la casa y los dejamos solos, solamente para sus alimentos o para echarles un ojo, entonces es cuando nuestros ancianos se vienen para abajo. Necesitamos siempre quien los tome de la mano. Que ellos sientan que aun cuando son ancianos y que están en su cuartito, la unidad de la familia los va a ayudar a salir adelante. Aquí vemos claramente, verdad, que cuando estamos unidos, cuando estamos interesados los unos por los otros, cuando vemos los unos por los otros, la vida es más fácil. La caída va a ser menos fuerte. Posiblemente vamos a caer, pero vamos a salir adelante. Necesitamos tomarnos de la mano. Necesitamos preguntarnos unos a otros en qué te puedo ayudar, cómo puedo ir contigo. Y eso se da en todos los niveles. Hablamos precisamente de los ancianos, de que no los podemos dejar solos, ni aquí ni en sus casas. Que ellos puedan sentir que la familia, el amor de la familia, el amor de los hijos y la unidad de ellos es el mejor regalo para los papás o para los ancianos. Cuando en una familia se vive la desunión y se vive el amor, esa es una de las cruces más grandes que nuestros ancianos se van a llevar a la tumba. ¿Y qué podemos hacer para que ellos vivan bien estos últimos años de su vida? Pues asegurarles que no están solos. Asegurarse que aún, a pesar de que ellos van a faltar, los hijos se van a mantener unidos. De que no va a haber pleitos por las herencias. De que se van a ayudar. De que si queda uno de los cónyuges lo van a apoyar, van a estar con ellos. Entonces, queridos amigos, no olvidemos que la unidad hace la fuerza. Con esto les agradecemos una vez más, los ancianos, las hermanas y yo, de parte de todo el personal, de que estén con nosotros, nos acompañen en estas cápsulas y que en cualquier momento que necesiten alguna ayuda, de consejo o de algo, pueden acudir con nosotros y con mucho gusto les echaremos la mano. Que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Gracias!